El 22% de las causas de nulidad sentenciadas por el Tribunal Eclesiástico de Valencia en 2014 se tramitaron en menos de un año, incluso alguna en seis meses. Son datos de la memoria presentados durante la apertura del año judicial que ha tenido lugar en el Centro Cultural de la Beneficencia, presidido por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Este porcentaje supone además un aumento con respecto a 2013, por lo que la tasa sigue la tendencia iniciada en cursos anteriores de abreviar los trámites procesales, en la medida que las exigencias de la justicia lo permitan. Durante su intervención, en la que ha pronunciado la elección magistral, el Cardenal Cañizares ha asegurado que uno de los grandes retos y tareas de la Iglesia es hacer cristianos que se casen ante el Señor. La gran tarea que tiene la Iglesia delante de sí, ahora y en los próximos años, es hacer cristianos. Hacer cristianos. Haya cristianos que efectivamente se casen en el Señor y así muestren ante los hombres la verdad de ese amor de Cristo esponsal a la Iglesia y a la humanidad entera, que es el que traza en el apóstol Pablo en la carta a los corintios. Un amor que dura siempre, que es para siempre, y un amor además que se traduce en vida, se traduce en comunión, que se traduce en respeto, se traduce en perdón, etc. Y por esto hemos de luchar. Y sé que en esto están también implicados los tribunales eclesiásticos. Durante la lectura de la memoria, también se ha señalado que el Tribunal Eclesiástico de Valencia ha conseguido ser el primer tribunal de España en tener una conformidad del Tribunal de la Rota, sin necesidad de volver a examinar en otra instancia la causa de nulidad matrimonial por este tribunal superior. Otro dato destacado es que el Tribunal Eclesiástico de Valencia concedió en 2014 la totalidad de solicitudes de justicia gratuita y de reducción de costas. El acto de apertura ha contado con la asistencia de los principales representantes de las instituciones judiciales, académicas y eclesiásticas de la comunidad valenciana. Gracias por ver el video.